...del séptimo encuentro mundial de consejos consultivos y segundo de asociaciones de uruguayos residentes en el exterior. A continuación, palabra del señor Ministro de Relaciones Exteriores, don Rodolfo Nino Bo. Bueno, muy buenos días para todos. La verdad es que es un gran gusto estar aquí. Los mandamos habitualmente cada dos años reunidos con ustedes. Y darles en primer lugar la bienvenida, naturalmente. Agradecerles la presencia, porque eso nos permite profundizar nuestras políticas de vinculación, con nuestros compatriotas en el exterior. Y agradecerles también, hay que decirnos, la solidaridad permanente que ustedes tienen viene cada vez que Uruguay precisa nada más enfrentar un evento natural o antinatural, una invasión o un tornado. Ahí es donde se ve enseguida, donde aparece la clínica y la solidaridad uruguaya, y donde aparece naturalmente la solidaridad de los que están fuera del país. Que es una demostración además del apego a la tierra, a la patria y a las cosas que en ella suceden. Así que este agradecimiento me parece que es propio de la Cancillería en nombre de todos los que reciben los beneficios de su solidaridad. Hace ya 10 años que estamos en este camino, y la verdad es que nos ha servido, le ha servido mucho a la Cancillería, a las autoridades, a los gobiernos. Y ahora en el último presupuesto, que ya que veo que los diputados Pueblo, ya saben, hoy el Presidente de la Cámara, se ha introducido un artículo que permite que también el Parlamento pueda tener algún tipo de participación en estas políticas públicas de vinculación y de migraciones. Así que estamos muy satisfechos porque hay más de 70 personas que representan, que vienen de la Argentina, de Chile, de Brasil, de Canadá, de Australia, de Estados Unidos, de Francia, de España, de Dinamarca, de Suecia, de Nueva York, de México. Quiero decir también que habitualmente, cada vez que yo meto un lugar en la agenda, cuando, no sé si me quedo algo, para ir para atrás, me quedo algo. ¿Cuál? Italia 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 Australia Australia Colombia 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 La verdad es que estos encuentros de los consejos constructivos y de la asociación entre uruguayos y al exterior que son muy propicios para evaluar como hacían las políticas sin perjuicio de que también como empezaba a decir anteriormente cada vez que la agenda me lo permite conocer el exterior trato de juntarme con los uruguayos que están en el país en donde estoy trabajando no viajando, no viaja, va a salir de misiones oficiales de lo que nos hace conocer y viajar, pero viajar en el sentido de otro lado, nada más ¿Cómo viajas? ¿Viajas mucho o no viajas? ¿Conocés mucho o no conozco nada? Conozco el hotel, los ministerios y otra cosa más Como ustedes saben, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha elaborado un plan estratégico para el año 2015-2019 en el cual la política migratoria y en especial la vinculación con nuestros compañeros en el exterior está plasmada en el trabajo diario y permanente que realizamos y es bueno en este momento reafirmar esa política migratoria con tres países en el mundo que están apartándose de tratados de las migraciones y estigmatizando a los migrantes que tienen sus derechos que no podemos nunca tratar de tener vistas y que por el contrario hay que reforzarlos y esta tarea del trabajo diario y permanente a través de la dirección de otros puntos consulares y de vinculación con otros organismos públicos y otros públicos nacionales tiene una expresión concreta hay una cara, hay una persona, hay un director con su equipo que es el embajador Jorge Muñoz que es el responsable de llevar adelante estas iniciativas pero además de atender los diversos problemas que se vienen planteando y yo quiero hacer un reconocimiento público porque estamos hablando precisamente de la dirección de asuntos culturales y el embajador Jorge Muñoz ha sido nuestro gran cultural yo que quisiera que ustedes supieran los emprendedores de todas las circunstancias que vamos atravesando a lo largo del mundo cuando hay compatriotas con dificultades cuando el intento de volver de estado en su vida había dos grupos de estudiantes de arquitectura y ciencias económicas uno estaba en las caras, otro estaba en los japoneses y el embajador Jorge Muñoz nos llamaban a nosotros y el embajador Jorge Muñoz se instaló aquí en la cancillería un fin de semana atendiendo toda la semana tratando de dar la respuesta a los pedidos de ayuda que desde allá venían así que creo que es justo este reconocimiento que hay que ser junto con la gente que hace tanto esfuerzo por mantener vigente la meta vinculada en el ministerio también estamos precisamente por esto que con la importancia que le damos en el tema migratorio estamos permanentemente realizando capacitación y actualización permanente en materia consultora en los funcionarios diplomáticos que son después designados a tipo de funciones en el exterior en el 2015, hace dos años, en la primera instancia en la que yo participé ya habíamos recibido un número significativo de los participantes que regresaron a un trabajo sin precedentes y que dejaron como guía además a futuro una declaración general muy sustantiva y la misma acta dejó sentado un reconocimiento a la labor realizada pero también estableció una presentación temática que marcaba el necesario desafío de fortalecer la vinculación con cientos de miles de compatriotas que reciben en el exterior y en estos dos años, en el 2015 y en el 2017 hemos hecho cosas para lograr los objetivos que nos planteamos reformamos en la cancillería toda el área de atención a los usuarios dependientes de la dirección de asuntos culturales y vinculación en la hora de que quedó muy funcional y muy cómoda para que la gente pueda ser atendida como es debido se fortalecieron los recursos humanos para esta manera la atención a los compatriotas en el exterior se explicó y los servicios consulares se han modernizado y las actividades socioculturales han sido un elemento básico de discusión y integración nuestro objetivo principal es proteger y promover los derechos de los compatriotas en el exterior así como la crisis que decidan retornar y bajo dicha premisa trabajamos todos los días por supuesto que no es novedad para ustedes que cuando han ingresado a la prensa y la prensa siempre preguntan con un tema que es el voto de los uruguayos en el exterior del hecho que ninguno de ustedes ha perdido porque ese derecho no se pierde pero que ha cortado mucho su implementación me gustaría aprovechar además esta instancia para reiterar la discusión sobre los diferentes motivos que a cada uno de los lugares han emigrado que ello no le quita la posibilidad entonces de seguir siendo ciudadanos en este país en su más amplia de expresión por eso hice referencia precisamente a la implementación del voto porque hoy más que nunca la en el mundo actual la residencia territorial no implica la desaparición de derechos sino que hay un mundo en donde hay más de 200 millones de personas inmigrantes que residen en lugares diferentes a los países de origen la verdad es que los derechos tenían que ser una materia permanente en todos los gobiernos del mundo y los adelantos tecnológicos y el avance de los aportes permite además que una persona pueda contar con una o dos residencias a lo largo del año por eso también nosotros estamos muy interesados en la firma de convenio de seguridad social con muchos países y la posibilidad además de que se pueda trasladarse de un país a otro sin perder los derechos pensionarios o jubilatorios y que por el contrario se puedan ir sumando en Uruguay, en una nación como la nuestra, en Uruguay tienen más de 500.000 uruguayos de primera y segunda generación afuera de París y somos uno de los países con la tasa migratoria más alta en el mundo 13-14% de la población que está afuera y por lo tanto eso hay que ponerle un ojo para tratar de incluir y de integrar a todos y a todas las ciudades el trabajo muy fácil, tiene numerosos azaristas para proponizar y como antes de verán es una tarea que excede el esfuerzo y las gestiones que el Ministerio pueda desarrollar por sí mismo y es por eso que bregamos por una efectiva y eficiente articulación y coordinación con todos los organismos del Estado y en este ejercicio y en este accionar existe un factor fundamental para que la política pública sea fuerte y vigorosa y ese factor es que la sociedad civil organizada participe de forma permanente y activa a modo de cierre quisiera agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes quienes se han tomado su tiempo para venir a Uruguay y participar y proponer acciones para una mayor y mejor vinculación y les auguro días de trabajo exitosos como así también resultados que nos permitan seguir construyendo la vinculación con cada uno de ustedes y con los demás compatriotas que se encuentran recibiendo en el interior Muchas gracias Aplausos